A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy, Daniel Espinosa, doctor en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Heidelberg de Alemania. También tiene un máster en psicoanálisis y filosofía de la cultura de la Universidad Complutense de Madrid, de España, y un magíster en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le damos entonces el paso a Daniel para que inicie su presentación. Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Me alegra mucho volver a compartir este espacio. No sé si algunos de ustedes también estuvieron en uno de los espacios que hicimos hace una semana sobre otro tema distinto. Y bueno, hoy nos reúne un tema nuevo, que es el tema de configuraciones de personalidad y difusión de la identidad en la adolescencia. Yo, como les decía la semana anterior, pues creo que de alguna manera estos espacios que podemos tener son muy buenos porque podemos compartir como píldoras que claramente en el diplomado vamos a tener la oportunidad de ampliar y de compartir en términos mucho más específicos. Entonces, bueno, ahora voy a compartir con ustedes la pantalla. Por aquí. Y por acá. Bueno. Perfecto. Estamos ahí. Estamos ahí. Listo. Entonces, yo quisiera, para hablar inicialmente, hacer énfasis en por qué hablamos de configuraciones de personalidad, de difusión de identidad. Y es porque ustedes saben que el inicio de las teorías acerca de la adolescencia es aproximadamente hace un poco más de 100 años dentro de la psicología. Y ustedes saben que la idea de adolescencia se ha ido generando poco a poco. Si ustedes ven los textos clásicos de Freud, se habla, por ejemplo, más de pubertad que de adolescencia. Si ustedes van avanzando a Melania Klein, a Anna Freud, que son quizás las primeras psicoanalistas o psicólogas clínicas que no tenían la formación de psicología porque en el momento no existía. Entonces, como hoy la conocemos, entonces, si nos vamos a estas autoras, claramente, incluso uno encuentra en mucha literatura que se hace referencia a la adolescencia de la misma manera que se hace referencia a la infancia, a veces a la adolescencia como un momento de la infancia. Entonces, la conceptualización de la adolescencia llega de una manera tardía, por llamarlo de alguna manera, y además de eso, aparece la primera conceptualización de la adolescencia como crisis de la pubertad y crisis de la adolescencia. Y en algún momento, muchos fenómenos de la adolescencia que se trabajaban en el consultorio se aludían o se generalizaban como parte normal de una crisis normativa de la adolescencia. De hecho, este asunto de crisis normativa de la adolescencia fue un asunto que nos acompañó hasta hace 30, 40 años. Los textos latinoamericanos más famosos sobre la adolescencia, por ejemplo, la adolescencia normal, que era de Mauricio Nobel y Arminda Brasturi, argentinos, todavía hacían referencia a una adolescencia normal, muy cercana, pues casi que hacían un paralelo entre la adolescencia y la psicopatía, haciendo referencia a la adolescencia normal. Entonces, si nos vamos a la historia, realmente las conceptualizaciones de la adolescencia son relativamente nuevas. Y lo que sí podemos saber en los últimos años es que yo creo que es una afirmación obvia, pero es un muy buen punto de partida para nosotros en la noche de hoy. Y es que no podemos decir que haya una crisis normativa de la adolescencia, que para pasar por la adolescencia haya que haber transitado por algún tipo de sintomatología o problemática, que eso fue una idea muy común hasta hace muy pocos años y que obviamente no podemos hablar de adolescencia, sino de adolescencias. Porque claramente hay adolescencias que se viven de una manera mucho más tranquila, adolescencias en las cuales se viven procesos de transformación importantes que terminan generando una cierta sintomatología, pero que no podemos hablar como algo patológico y además podemos ver en la psicopatología también rutas de la adolescencia quizás más problemáticas, llamémoslo así, más patológicas. Por eso yo quisiera que partiéramos por este fenómeno que es uno de los fenómenos centrales que vamos a trabajar en el diplomado y es el concepto de la difusión de identidad. Entonces, si fuéramos a conceptualizar la adolescencia, podríamos decir que durante la adolescencia hay procesos de consolidación de la identidad a nivel normal, procesos de consolidación que podríamos llamar crisis de identidad, que es lo que Erickson denominaba como proceso relativamente normal dentro de los procesos psicológicos y unas características del desarrollo y del momento evolutivo que le podríamos llamar una difusión de identidad. Como muchos de ustedes saben, las conceptualizaciones psicopatológicas más clásicas no nos permiten hablar en la adolescencia todavía, por ejemplo, de trastornos de personalidad, pero sí podemos evidenciar que en algunos niveles del desarrollo y del funcionamiento adolescente, hombre, hay funcionamientos que quizás generan menos desafíos para los sujetos que atraviesan la adolescencia y otros funcionamientos más problemáticos. Entonces, para comenzar en estas trayectorias, quizás puede ser útil que hagamos uso de esta tabla que nos propone Pamela Foltz, que es una de las profes del diplomado, aprovecho ahí para hacerle, y que básicamente nos muestra cómo la adolescencia se puede transitar por muchas rutas, pero aquí lo podemos resumir en tres, ¿cierto? Como algunos adolescentes, por ejemplo, en términos de autoimagen, pueden vivir y pueden tener una imagen bien integrada de sí mismos y diferenciada de otros, una cierta capacidad de estar solos. Por otro lado, hay otros adolescentes que en ese mismo nivel pueden vivir una pérdida momentánea de la capacidad de integrar su imagen propia, pero yo creo que es un punto muy clave para entender el tema de la crisis de la identidad. Como les decía, que es un concepto que desde Ericsson hasta el día de hoy todavía se maneja, y estos adolescentes que tienen esa crisis de identidad, de alguna manera conservan la capacidad de reflexionar acerca de sí mismos, pero esta capacidad como que se difumina, se pierde en algunos momentos. Entonces, si ustedes me preguntan, Daniel, ¿cuál es la diferencia clara entre identidad normal y crisis de identidad? Lo que podemos decir es que hay jóvenes que a nivel de autoimagen, a nivel de mecanismos de defensa, a nivel de prueba de realidad podemos decir las defensas tienen un mayor nivel, están conservadas, mientras que en la crisis de identidad estos elementos se pueden perder momentáneamente. Esa es la gran diferencia. La palabra clave para pensar el tema de la crisis de identidad es pérdida momentánea, momentáneamente se identifican defensas primarias, y la prueba de realidad, pérdida momentánea. Entonces, miren que de alguna manera esto justifica que en gran parte de la literatura de la adolescencia se hiciera casi que un paralelo entre algunas características de la crisis normal de la adolescencia con las características de consultantes que probablemente en la adultez uno podría decir aquí hay un problema de identidad importante, pero es porque en la crisis de la adolescencia de manera parcial y momentánea se pueden perder o el adolescente puede oxilar más bien porque no pierde la función, puede oxilar hacia un nivel de funcionamiento que puede ser menor, en este caso a nivel de autoimagen, defensas y prueba de realidad. Por otro lado, encontramos otra ruta que claramente es la ruta de los adolescentes que tendía a llegar desde hace un buen número de años mucho más a nuestros consultorios. ¿Y cuáles son las características de esos adolescentes? Que por ejemplo, a nivel de autoimagen, algunos adolescentes presentan una seria falta de integración en la capacidad de verse a sí mismo y a otros, una falta en esa diferenciación, un uso de defensas primarias, se utiliza más la disociación, la idealización de evaluación, el control omnipotente, la negación. Y a nivel de prueba de realidad, se identificaban muchos más momentos, no tan momentáneos como en la crisis de identidad, pero algunos momentos de crisis emocional y pérdida de prueba de realidad social. Entonces, miren que creo que uno de los aprendizajes, como yo les decía, inicialmente ustedes saben que la mayor parte de la teoría de la adolescencia empieza a salir de terapeutas y psicoanalistas que de alguna manera empiezan a conceptualizar como procesos de la adolescencia en consulta y de alguna manera se empiezan a generalizar ciertas ideas o ciertos conceptos a la adolescencia, como extrapolar el aprendizaje clínico al mundo externo. Pero lo que podemos ver es que no siempre es así, sino que de hecho muchos autores, uno de los más famosos es Daniel Ofer, que realizó numerosos estudios que mostraban que realmente no todos los adolescentes transitan por esa misma crisis que se describió por el psicoanálisis inicialmente y posteriormente por otros modelos teóricos, sino que realmente uno podría decir que hay tres grandes rutas en donde hay una ruta que podríamos decir un funcionamiento más alto o lo que llamamos normativo, en términos normativos como utilizamos la palabra normal, la crisis de la identidad y la difusión de identidad. Y esto mismo lo podemos ver en todos los niveles en que normalmente en términos evolutivos se puede hacer evaluación del funcionamiento psicológico de un adolescente. Entonces lo podemos ver en la autoimagen, en las defensas, en la prueba de realidad, en la regulación de los afectos, en donde la identidad normal está modulada y en la difusión de identidad está desregulada, en los valores morales en donde en la identidad normal hay un reconocimiento de qué es bueno y qué es malo sin necesidad de una ganancia secundaria. En cambio, en la difusión de identidad se percibe como que traicionar incluso un amigo por ganancias inmediatas es posible en términos de la amistad en donde tiende a haber adolescentes con un buen grupo de pares, un nutrido grupo de pares, mientras que en la difusión de identidad puede haber menos constancia en el grupo de pares y una oscilación entre la idealización y la devaluación. Y ustedes me podrían preguntar también, venga Daniel, y qué diferencia hay entre esto que nos está describiendo como difusión de identidad o desintegración de identidad y lo que uno podría en un adulto nombrar como algo muy cercano, un trastorno de personalidad. Y lo que podemos decir es que claramente, aunque la difusión de identidad es un predictor de trastornos o problemas de personalidad, no siempre una difusión de identidad termina desarrollando en la edad adulta un trastorno de personalidad. Entonces, creo que de alguna manera eso nos marca una línea importante ahí. A nivel de sexualidad, por ejemplo, en un polo vemos la capacidad de integración de amor y sexo, relaciones un poco más estables y de alguna manera cuando se habla, no solo en términos de tiempo, sino estabilidad en términos de una vivencia tranquila de las relaciones, mientras que en el otro polo, además de una sensación de desconexión entre lo que es como el amor tierno y el amor sensual o sexual, dependiendo de la conceptualización, promiscuidad, falta de integración en las relaciones de amor y unas fluctuaciones en la libido y en las elecciones también, elecciones que se perciben como aleatorias, como sin coherencia. Entonces, de alguna manera en un polo encontramos como falta de coherencia, ruptura, desconexión, en otro polo un poco más de constancia. Esto mismo se manifiesta a nivel de las lealtades grupales y de otros elementos como las elecciones profesionales, la elección de pareja, la perspectiva frente a la familia, etc. Entonces, podemos ver aquí que la difusión de identidad se caracteriza como una pérdida de la capacidad de definición de sí mismo, que tiene unos déficits en el funcionamiento autónomo, que una falta de integración en ese concepto de sí mismo y de las otras personas. Hay fallas significativas en la capacidad de leerse a sí mismo y al otro. Entonces, a veces hay lectura de sí mismo muy negativa, lectura del otro idealizada o a veces devaluada. Falta de resolución de la etapa de separación e individuación. Ustedes saben que Peter Bloss es uno de los teóricos más clásicos de la adolescencia y que trabaja la adolescencia como un segundo proceso de separación e individuación, haciendo alusión al concepto de Margaret Mahler del primer proceso que se vive en la infancia y, de alguna manera, lo que se puede evidenciar acá es que este proceso no se da de manera adecuada y no necesariamente la individuación hace referencia a distancia a las figuras parentales. Ustedes lo saben, porque muchas veces estos adolescentes que escapan abruptamente de la casa no necesariamente escapan porque sean muy autónomos, sino porque precisamente es un mecanismo de escape, un mecanismo de defensa, de desapego defensivo que no necesariamente implica una interiorización del otro. Entonces, representaciones de sí mismo y del otro que oscilan mucho, encontramos en la difusión de identidad, pérdida de perspectiva, autodescripciones caóticas, la sensación clínica inicial es como de desorden, que es contratransferencialmente, es muy similar en la relación, es muy similar a lo que uno con adultos puede sentir en el caso de los trastornos de personalidad. Ahorita les decía, aunque hay similitudes, no necesariamente estamos hablando del mismo fenómeno, pero en este caso, la sensación con los adolescentes puede ser también de desgaste emocional, de falta de coherencia, de falta de narrativa, porque entonces, por ejemplo, hay descripción de otros en términos contradictorios, rígidos, hay una falta de capacidad de autodefinición, hay oscilaciones entre la pseudosumisión y la pseudorrebeldía, a veces esto se puede manifestar en la relación terapéutica como falsa alianza terapéutica, super yo, no integrado, dificultad en compromiso, con el trabajo, las relaciones, sobre identificación con el grupo, entonces a veces muy adherido al funcionamiento grupal, a la masa y una sensación de un doloroso sentido de incoherencia. Entonces, esto creo que es interesante. Algunas conceptualizaciones dicen, aquí podríamos hacer una diferenciación y algunas conceptualizaciones, de hecho, no tan antiguas, consideran que incluso en la adolescencia uno podría hacer una evaluación de predictores de trastorno de personalidad y esas conceptualizaciones también consideran ingredientes o elementos como qué tendríamos que evaluar en un adolescente para determinar si estamos hablando de una configuración de identidad que pueda estar cercana a lo que determinamos como adolescencia normal, crisis de identidad o ya un asunto de desintegración o predictor de trastorno de personalidad. Podríamos hablar de, tenemos que evaluar la crisis de identidad, la autoimagen, las funciones cognitivas, las relaciones parentales internalizadas, la impulsividad, el logro de la autonomía, la afectividad, los mecanismos de defensa, las relaciones interpersonales, la sexualidad y el contexto familiar. Venga, yo tengo por aquí nuestro reloj para no irnos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí también, esta diferenciación entre una adolescencia que algunos autores también llaman adolescencia evolutiva y adolescencia que tienen marcadores predictores de trastorno de personalidad también tienen una gran diferenciación en el tema de lo momentáneo o lo estable que puede hacer una problemática. Entonces, miren que de este lado podemos encontrar, por ejemplo, permanente falta de correspondencia entre cómo el adolescente se percibe y cómo es percibido por su entorno en cambio del lado de la adolescencia que podemos llamar algunos adolescencia normal, adolescencia evolutiva. Me parecía interesante no solo quedarme con el modelo de Falls porque miren que aunque pasen los años y se desarrollen nuevos modelos comparativos, se cambian los conceptos. Yo sé que el concepto de adolescencia normal, aunque ha sido un concepto muy, muy, muy utilizado a lo largo de la historia de la psicología evolutiva, es un concepto problemático, porque, muy problemático, como lo sabemos, porque de alguna manera estamos trazando una ruta como una ruta ideal, pero entonces en este sentido algunos autores modifican la perspectiva, hablan de adolescencia evolutiva y cómo dentro de este proceso miren que la característica central que diferencia en una crisis de identidad, una adolescencia con altos predictores de trastorno de personalidad y una adolescencia evolutiva, como lo llaman aquí Monzón y Fernández, realmente es la palabra, aquí la podemos ver, transitoria. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hay una carencia estable de la integración del concepto de sí mismo y de los otros y aquí hay una relativa carencia transitoria. Yo sé que no todos los que nos acompañan en la noche de hoy son psicólogos y entonces en el fondo podrán estar viendo qué es eso del concepto de sí mismo, de integración del objeto, de integración de los otros y por eso creo que es muy importante que hablemos así en términos muy generales. Parte del proceso de desarrollo y de crecimiento es que los seres humanos llegamos al mundo sin una capacidad desarrollada de poder leer a los otros y de leernos a nosotros mismos, sin una integración de una imagen de nosotros. Esas imágenes de los otros y las imágenes de nosotros mismos se van formando a partir de experiencias. Por eso, la psicología del desarrollo ha mostrado que precisamente en esa interacción con esos cuidadores primarios es que se va desarrollando esta imagen y por eso todas las teorías centrales del desarrollo, por ejemplo, teorías tan avaladas por múltiples enfoques como la teoría del apego, de alguna manera lo que sostienen es que nosotros vamos interiorizando como modelos de organización en los cuales vamos desarrollando cierta capacidad de observar al otro de cierta manera y observarnos a nosotros mismos y que dentro de esa capacidad de leer al otro y de leernos a nosotros mismos pueden haber una forma de relacionarnos con el otro y con nosotros mismos más segura o más insegura por ejemplo en el caso del apego y una manera de leer al otro o de leernos a nosotros mismos de una manera más fragmentada más quebrada más polar por eso uno conoce personas que tienen simplemente como una lectura blanca o negra de la realidad en cambio otras personas que de alguna manera logran integrar más los grises en la lectura de los otros y en la lectura de nosotros mismos entonces cuando nosotros ordinariamente decimos por ahí en la calle es que a mí me falta mucha autoestima uno podría decir que en términos de la lectura de sí mismo uno desarrolló quizás más la capacidad de leer hacia adentro los aspectos negativos los elementos negativos que los aspectos positivos y o a veces uno puede también con uno mismo auxilar entre entre yo soy lo más terrible o yo soy lo mejor entonces mientras mayor desintegración de esos elementos haya uno puede decir que en este caso mayor probabilidad de estar hablando de un funcionamiento problemático de la personalidad hay entonces por eso en este lado nosotros vamos a encontrar difusión quiebre ausencia pérdida de unas funciones que a lo largo de un desarrollo que podríamos llamar más integrado quizás se puede perder parcialmente en la adolescencia pero que se retoma el funcionamiento reflexivo y la integración de una manera los grises se retoman de una manera más normal y esto se da en los múltiples niveles en el nivel de crisis de identidad en el nivel de la autoimagen entonces la autoimagen de un lado puede oxilar puede tener una lectura omnipotente que es este narcisismo patológico pero también una lectura devaluada de sí mismo en cambio en el otro lado esto mismo se puede presentar a veces de hecho en la literatura se describe al adolescente como como es de la omnipotencia pero eso no quiere decir que entonces ya porque un 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 adolescente se siente eterno y omnipotente entonces ya tiene un trastorno de personalidad o hay un hay posible predictores de trastorno de personalidad sino que dentro de la adolescencia precisamente en esa oscilación del desarrollo por los duelos que se viven por las transformaciones que se viven normalmente de manera progresiva regresiva el adolescente va integrando elementos y por eso a veces puede oxilar entre cierto narcisismo cierta depresión cierta pero no necesariamente eso nos tendría que dar cuenta de un modo de funcionamiento o de un asunto que se pueda mantener estructuralmente sino que en la adolescencia que podemos llamar en este caso en esta conceptualización evolutiva el el adolescente puede oxilar en estos síntomas transitorios como lo podemos ver acá en cambio en adolescentes con predictor de trastorno de personalidad esto se vuelve la norma y en esa medida el acompañamiento de este tipo de adolescente de un adolescente es muy distinto al acompañamiento de otros para contarles un ejemplo una época en la que se consideraba que todos los adolescentes pasaban por una crisis normal o una crisis normativa que llamaban algunos autores autores como Winnicott señalaban es que la única cura para la adolescencia para los problemas de la adolescencia es que pase el tiempo no hay que intervenir y eso es totalmente cierto para los adolescentes que están cursando una adolescencia evolutiva en muchos casos simplemente el acompañamiento terapéutico consiste en acompañarlos a vivir ciertos duelos naturales de la edad y esperar a que pase el tiempo para que ciertas funciones psicológicas se estabilicen y logren tener un mayor nivel de tranquilidad entonces decimos Winnicott estaba en un error no pero hablando de esta adolescencia pero otros autores se empezaron a dar cuenta que venga esto que dice Winnicott no es tan cierto cuando hablamos de otro tipo de adolescentes en los cuales ya no es solo dejemos que pase la adolescencia sino que vamos a hacer porque realmente la por ejemplo en este caso la autoimagen está en gran medida fragilizada quebrada desintegrada y si no intervenimos sobre estas funciones es altamente probable que en la adulta este tipo de quiebres o desintegraciones en la identidad se puedan mantener entonces esto mismo podemos ir viéndolo en el nivel de las funciones cognitivas en donde podemos encontrar adolescentes que tienen la dificultad de cumplir y poner en juego sus deseos no inhibirlos sin articular una incapacidad de asumir las limitaciones diarias una falta de tolerancia a la frustración e impulsividad versus jóvenes que pueden vivirse en ciertos niveles así pero con menor impulsividad y con una mayor tolerancia a la frustración y claramente de este lado en lo que llamamos adolescencia evolutiva o crisis normal de la adolescencia hay una mayor conexión con la prueba de realidad adecuada no hay presencia de déficit cognitivos en cambio en el caso de la izquierda hay una alta comorbilidad también con adolescentes que tienden a ser en ocasiones menos reflexivos más concretos menos conectados emocionalmente sino más o o hiper regados emocionalmente o o o desconectados emocionalmente según la polaridad en la que funcionen esto mismo a nivel de relaciones parentales internalizadas entonces cuando hablamos de esto es que sabemos que hay relaciones que se actúan pero que todos los seres humanos tenemos la capacidad como de interiorizar ciertas relaciones y relacionarnos de alguna manera con nuestros padres con nuestros hermanos con nuestras familias así ellos no estén presentes entonces todos nosotros tenemos una imagen de un padre o todos tenemos una imagen de una madre así ese padre o esa madre no haya estado el hecho de que ese papá o esa mamá no esté no quiere decir que no haya una marca que que me mande a mí un mensaje acerca de lo que puede significar para mí un papá o una mamá y de alguna manera de este lado podemos encontrar internalización de imágenes mucho más tiránicas sádicas temibles agresivas mientras que del otro lado lo que se está viviendo es un proceso de algunos autores le llaman como un deshacimiento de las imagos parentales le llaman y es básicamente una elaboración entonces como pueden ver cuando hablamos de configuraciones de personalidad o niveles de integración de la identidad en la adolescencia de lo que estamos hablando es de esta posibilidad que la psicología clínica y la psicología del desarrollo ha evidenciado que los adolescentes pueden cruzar de manera distinta este momento evolutivo y que de alguna manera eso nos marca un asunto clínico fundamental y es que los psicólogos no podemos asumir la misma posición normalmente a eso que llamamos una adolescencia tranquila no es lo que nos llega más a consulta a veces o a veces llega un adolescente que tiene un problema muy grave porque acaba de terminar con su pareja y a los ocho días tiene una pareja y no vuelve son adolescentes que realmente no llegan tanto a los consultorios pero en el caso de adolescentes con una crisis evolutiva llamarlo de alguna manera y adolescentes con una desintegración de identidad o con un pronóstico de riesgo frente al trastorno de personalidad claramente estos adolescentes si son los que nos llegan a consulta y el lugar terapéutico de un lado y del otro es muy distinto porque como yo les decía ahorita no necesariamente es la única función pero dentro del lugar del adolescente que está del terapeuta que está acompañando un adolescente con una crisis evolutiva está como todo un acompañamiento no sólo en el paso del tiempo como diría Winnicott sino también un acompañamiento atravesar tareas evolutivas que podemos llamar normales ¿cuáles son las tareas evolutivas más normales dentro de la adolescencia? la elaboración de un nuevo lugar frente a los padres y a los pares ustedes saben que en la adolescencia es un momento en el que se cambia el lugar de los padres porque ya no es un lugar tan asimétrico como en la infancia sino que de alguna manera se empieza a ocupar se empieza a tratar de habitar un lugar con un nivel reflexivo distinto al del niño adulto sino con un nivel de argumentación una posición frente a la autoridad distinta entonces la elaboración del duelo de la infancia implica un encontrarse con los papás desde otro lugar encontrarse con los pares desde otro lugar entonces el par entra a ocupar un lugar mucho más importante el amigo del adolescente sabemos que es muy distinto al amigo del niño entonces como una de las tareas fundamentales es una tarea relacional de cómo relacionarse con lo familiar de manera distinta y con lo extra familiar y con los pares de manera distinta con el amor de una manera distinta la segunda gran tarea de la adolescencia evolutiva vendría siendo todo el proceso de redefinirse con otro cuerpo redefinirse en otros roles que es la tarea de la nueva integración de la identidad y además de esto es poder empezar a responder un montón de preguntas que a nivel social se hacen y que el niño no tiene que responder como por ejemplo cómo quieres ser de qué a qué te quieres dedicar cuáles son tus mayores gustos y afinidades que de alguna manera en el niño se está en una prueba pero el adolescente en el adolescente se empiezan a consolidar posiciones entonces de alguna manera el terapeuta del adolescente que tiene una crisis evolutiva lo que hace es acompañar al adolescente en esos procesos y de hecho a las familias también puede acompañarlas en el duelo por ejemplo que se ha conceptualizado desde hace muchísimo tiempo el duelo de los padres por el niño entonces de alguna manera es poder apoyar a los papás en ver que ya no ya no están acompañando un niño sino un adolescente el poder conectarse y leer ese adolescente también desde otro lugar porque a veces a los papás les cuesta mucho como cambiar ese proceso de leer un niño a leer un adolescente entonces de alguna manera el proceso terapéutico dentro de la adolescencia evolutiva vendría mucho más marcado por un acompañamiento en las tareas y en las transiciones normales de la adolescencia mientras que por otro lado la tarea del terapeuta con un adolescente que tiene las características de difusión de identidad o que tiene un alto riesgo o similitud con lo que denominamos en la edad adulta un trastorno de personalidad es mucho más ardua y es mucho más difícil porque allí lo que la tarea que tenemos es tratar de integrar los elementos de la identidad y tratar de reparar como esas heridas y esos problemas porque aquí si estamos hablando de una configuración que podríamos llamar una configuración patológica vámonos entonces esto mismo yo les voy a compartir los textos base de este espacio pero esto mismo lo podremos ver a nivel de impulsividad del logro de autonomía de afectividad de mecanismos de defensa como lo vimos al comienzo y como ustedes saben entonces obviamente en estos adolescentes que tienen un funcionamiento más desintegrado pues el nivel de los mecanismos va a ser más primario no necesariamente yo creo que aquí hay un asunto muy complejo y es que a veces muchas veces en la adolescencia se realizan diagnósticos de esquizofrenia de trastorno de personalidad y como que la sensación familiar la sensación muchas veces es no este muchacho definitivamente ya está loquito algo así y me perdonan el comentario porque me ha tocado ver a muchas familias de alguna manera estigmatizando y poniendo en un lugar a los a los adolescentes y creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente la psicología clínica ha mostrado adolescentes que en su funcionamiento pueden tener altos niveles de desconexión con el principio de realidad distorsiones y mecanismos de defensa que podríamos llamar muy psicóticos en esta clasificación y que en la edad adulta tienen un funcionamiento estructural muy alto un funcionamiento reflexivo muy alto entonces no necesariamente a veces y precisamente por eso es tan particular ver estos textos de adolescencia normal que casi que homologan ciertos procesos de la adolescencia con mecanismos muy primarios entonces no todos los adolescentes tendrían que pasar pero si algún adolescente vive crisis casi que de orden esquizoid de orden psicótico no necesariamente tendríamos que estar hablando de una persona que en la edad adulta pueda llegar a tener un trastorno de personalidad ahora yéndonos a la parte final y es cuáles son los mayores desafíos clínicos que puede haber con este rango de adolescentes que requieren un mayor acompañamiento y que tienen un mayor nivel de desintegración de la identidad entonces el primero y el más problemático elemento la dificultad para establecer una relación terapéutica de hecho la semana anterior estábamos hablando en un espacio similar a este sobre la específicamente la alianza terapéutica con personas y adolescentes pues con adultos y adolescentes que tienen en el caso de los adultos un trastorno de personalidad en los casos de los adolescentes una difusión de identidad y claramente uno de los grandes desafíos ¿por qué? porque contratransferencialmente tienden a poner mucho a prueba el vínculo porque tienden a desconfiar mucho del mundo adulto porque están acostumbrados a ser juzgados en el colegio en la familia entonces llegan a donde un psicólogo un profesional de la salud mental que de alguna manera ellos sienten que que va a acompañarlos en medio de su sensación de rareza y de extrañeza y de llamémoslo así anormalidad entonces de alguna manera esa sensación bloquea mucho la capacidad de confianza que se puede establecer en la relación además de eso ya hablamos previamente que en el nivel de funcionamiento de estos adolescentes tiende a haber una alta inestabilidad emocional entonces así se logre construir una relación de confianza en las primeras citas son adolescentes que al entrar en una relación mucho más íntima tienden pueden sentirse o invadidos emocionalmente o muy dependientes eso puede generar este tipo de oscilaciones relacionales que describimos al comienzo también hay que aclarar que en este tipo de adolescencia se presenta una alta resistencia al cambio y yo le sumaría una alta dificultad al cambio porque se están elaborando y procesando en los espacios clínicos normalmente elementos de orden traumático elementos de orden familiar muy profundos y por eso tiende a haber cierta dificultad al cambio en este tipo de adolescentes además un temor a lo desconocido porque pueden ser adolescentes que han vivido en familias muy disfuncionales y realmente no conocen por ejemplo lo que es una relación de confianza una relación tranquila una relación estable una relación de amor entonces precisamente por eso tienden a auxilar por ese temor interiorizado a ser dañado en una relación a ser afectado en un espacio relacional como lo es la psicoterapia además de esto también pueden ser adolescentes que llegan profundamente desmotivados al espacio clínico por lo que les digo porque pueden haber llegado ya han tenido muchas otras experiencias con otros profesionales que los vieron de manera estigmatizante enjuiciadora y o de hecho profesores experiencias que pueden ser negativas y que llegan a terapia poniendo eso en este espacio y eso muchas veces puede llevar a la falta de motivación además de eso encontramos en este panorama de adolescentes que algunos de ellos pueden tener dificultades a nivel comunicativo dificultad para conectarse emocionalmente a veces el lenguaje es muy concreto o muy impreciso o muy contradictorio a veces la comunicación es muy abstracta o muy indirecta también hay comportamientos desafiantes en el espacio terapéutico como conductas disruptivas falta de compromiso prueba los límites de la terapia y eso hace muy difícil el acompañamiento y finalmente como ciertas necesidades específicas como como la sensación de que todos los tratan igual entonces como esta necesidad de una atención diferente y muchas veces trabajar y elaborar sintomatologías muy profundas a veces entran en crisis ansiosas muy fuertes sensaciones de vacío muy profundas y heridas también de orden traumático que a veces es muy difícil para ellos conectar entonces pensando en las estrategias clínicas que nos pueden servir para acompañar este tipo de adolescentes y ya para ir cerrando nuestro espacio pero con profundizando en este punto yo sí creo que como todos sabemos ante un fenómeno de alta complejidad no hay claves mágicas ante un fenómeno de tan alta complejidad en una hora no podemos resolver los elementos básicos de un acompañamiento a este tipo de adolescentes pero sí podemos hablar como de líneas gruesas que nos ha dicho la evidencia empírica que pueden ser muy importantes a la hora de acompañar estos adolescentes y algunas comparten línea con muchos de los otros problemas que los profesionales en salud mental acompañamos pero otros son acciones específicas que pueden ser importantes para esta edad y para este tipo de problemáticas como lo es el caso de la difusión de identidad entonces a nivel cognitivo es fundamental un trabajo arduo de la posición frente a este tipo de adolescentes no es una posición confrontativa al menos en las fases iniciales de la terapia es una posición de reflejo que les permita a ellos visualizar e identificar la forma como ellos piensan que muchas veces hay pensamientos negativos pero a veces hay pensamientos fragmentados o pensamientos que varían mucho de alguna manera el lugar del terapeuta en este caso es un lugar de espejo porque es un lugar que muestra qué tipos de pensamientos van apareciendo y que invitan al adolescente a identificar y hacer un mapeo de esos pensamientos enseñar habilidades en la toma de decisiones resolución de problemas y manejo de la ansiedad que por ejemplo ustedes saben que en los modelos DBT de adolescentes hay grupos de apoyo de pares que se centran en este tipo de elementos fortalecer habilidades para comunicarse de manera efectiva porque cuando a veces uno no es tan consciente de todo el proceso que implica comunicarse cuando le dicen es que eres poco empático es que eres poco asertivo ese proceso de la asertividad y de la empatía es de harta complejidad porque yo simultáneamente mientras que estoy hablando yo me puedo estar imaginando estados mentales en ustedes y yo estoy viviendo un mundo interno mientras que hablo y eso le pasa también a los adolescentes entonces cuando el mundo externo es amenazante agresivo y mi mundo interno está fragmentado y quebrado poder hablar comunicarme de manera efectiva y empática es muy difícil y precisamente por eso los ejercicios de lectura hacia afuera lectura hacia adentro comunicación estratégica comunicación efectiva se ocupan un lugar fundamental en el acompañamiento de adolescentes especialmente con difusión de identidad explorar pensamiento y sentimientos en los adolescentes que permitan tratar de construir una identidad al menos más integrada a nivel subjetivo exploración y resignificación de experiencias tempranas exploración de las defensas y cuáles son los mecanismos de activación y cuál es la función que tiene cada una de estas defensas ayudar en desarrollar un sentido de sí mismo más fuerte y coherente entonces de alguna manera esto se logra a partir de narrativas que integren el caos de análisis de diversas posiciones internas y cómo se pueden desarrollar como narrativas integradoras de esas posiciones o voces de funcionamiento del ser diversas a nivel relacional muchas veces se requiere identificar los estados mentales de los demás un trabajo muy fuerte en la mentalización reflexionar sobre las interacciones sociales y lo que ellos generan en el otro y reflejar estas dinámicas interaccionales obviamente no sólo a nivel relacional sino a nivel familiar normalmente los modelos que nos ayudan a trabajar allá hoy cerrando los modelos que la evidencia empírica nos muestra que trabajar con estos adolescentes es demasiado lento y frustrante si nosotros no incluimos el nivel familiar entonces hay que también trabajar con los padres la forma como ellos mentalizan a sus hijos acompañan a sus hijos y toman posición frente a sus hijos trabajar el tema claramente resolver conflictos crianza y mentalización parental las intervenciones del grupo han mostrado en las terapias tratamientos de marca que son muy útiles la alianza terapéutica de pares y el poder tener un apoyo no sólo desde el terapeuta puede ser muy útil y ya a nivel específico el desarrollo de planes de acción de hogar o planes de crisis con los adolescentes tiende a ser muy útiles y fomentar la exploración de diferentes roles actividades o experiencias en este caso el mismo Erickson también decía que los adolescentes con estas características tienen un funcionamiento de la identidad como si y el como si es que de alguna manera como que prueban identidades entonces la terapia puede ser un espacio en el que uno puede promover prueba de identidades que muchas veces los jóvenes dice la literatura juegan a prueban a ser ladrones ser pues dice la literatura y ser ladrones ser agresivos ser y de alguna manera la terapia puede tratar de promover otro tipo de identificaciones que los adolescentes pueden habitar y probar para que ellos sientan cómo es ser leído desde esas nuevas y diversas identificaciones este es un inicio yo lo sé pero la idea es que podamos tener esto como un punto de partida de los temas que vamos a trabajar profundamente en en el diplomado muchísimas gracias y bueno saquemos espaciecito para algunas preguntas genial ya vamos con las manitos arriba entonces tenemos a la primera doctora Michelle mi amor la escuchamos hola buenas tardes muchas gracias por esta plática en cuanto a como las características que aparecían en la parte de crisis de identidad me gustaría saber cómo se ve o cómo se valora la labilidad narcisística ah bueno porque una son los rasgos narcisistas que que creo que es mucho más claro evidenciar rasgos narcisistas pero la labilidad narcisística hace referencia precisamente a esta oscilación rápida que se produce en el funcionamiento de la autoestima en donde en algunos momentos se habita un lugar como de omnipotencia y en algún momento de evaluación total entonces cuando se habla de la habilidad se habla que en muchos adolescentes en un mismo instante en una misma crisis pueden oscilar entre un lugar omnipotente y un lugar totalmente devaluado de sí mismo entonces a eso se refiere esta característica queda clara la respuesta doctora sí 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 muchas gracias perdón es que no podía activar el micrófono muchas gracias oh Kale gracias por su participación tenemos alguna otra duda yo voy mirando por aquí en las preguntas ya era sorprendido ¿verdad? mi pregunta es ahí así por ahí TP trastorno de personalidad y TLP trastorno límite de personalidad y creo que es muy importante también clarificar que al día de hoy o sea al día de hoy tenemos diferentes nosologías de trastorno de personalidad o grupos de trastorno de personalidad pero hay un grupo de académicos muy importante que al día de hoy también cuestiona como estas diferentes agrupaciones y que señala que sería mucho más importante hablar como de un gran grupo de trastornos de funcionamiento trastorno de personalidad como un modo de funcionamiento con rasgos diversos porque por la alta comorbilidad que hay a veces agrupar los trastornos se vuelve un desafío altísimo entonces por eso en algunos momentos simplemente hablé a nivel general de trastorno de personalidad y por allá habían algunas partes en que se hablaba específicamente el TLP que es como el trastorno de personalidad limítrope ya está y Doc no sé si volvió a activar la manita a propósito sí sí bueno aprovechando que no vimos preguntas quería preguntarle otra cosa en cuanto a las estrategias clínicas a nivel racional mencionaba lo de reflejar dinámicas interaccionales eso como terapeutas nosotros cómo lo podemos realizar con el paciente bueno reflejar dinámicas interaccionales hay muchas estrategias una de las más usadas es el trabajo a partir de episodios relacionales y es tratar no de quedarnos con los adolescentes en que es que mi mamá es muy agresiva sino que ven háblame dame un ejemplo de en qué momento tú sientes que tu mamá es agresiva cuéntame qué pasó en ese instante ella qué te dijo por qué te dijo eso tú qué hiciste y a partir de un análisis de cómo él vivió las respuestas del otro y las respuestas de sí mismo simplemente hacerle un espejo de la situación tú me dices que tu mamá respondió de manera muy agresiva porque tú llegaste y tiraste la puerta y a partir de ahí de hecho también ayuda en el apoyo en la mentalidad porque tú cómo crees que el otro se sintió cuando tú llegaste y tiraste la puerta y por qué crees que reaccionó de cierta manera entonces ahí se hace un trabajo específico como de reflejo de lo que realmente él actúa de lo que el otro realmente puede estar sintiendo en la situación interaccional y de alguna de alguna manera se promueve la mentalización y por otro lado ayuda en ese ejercicio como de la lectura del otro a veces clínicamente perdemos muchísima información relevante y mucha posibilidad de trabajar porque simplemente nos quedamos con así mamá agresiva y no nos vamos a esta dinámica de trabajo de vámonos al ejemplo concreto y allí empecemos a apoyar al adolescente en la lectura de la situación interaccional específicamente qué pasó con ese con ese profesor qué pasó con esa mamá qué pasó con ese compañero por qué te incomodó tanto qué pudo haber sentido qué otra interpretación le tienes a que él hubiera hecho esto y no esto entonces ese es el reflejo como específico en la situación interaccional específica ¿listo? bueno por ahí también está David hay una mano de Alberto no sé si David David ¿estás por ahí? sí estoy acá estoy acá estoy acá buenas noches muchas gracias por la presentación yo tenía la consulta sobre la edad en la que se considera adolescente porque muchas veces pasa que la atención uno se encuentra con personas que quizás ya tienen 20 21 años incluso un poquito más y tienen comportamiento adolescente como los que usted describía me gustaría ver cómo tratar muchas veces en ese rango de adolescencia que espero que me responda la edad para a veces decir no sé quizás este es un adolescente tardío o no lo sé la verdad que tengo la duda ahí como sabemos que la psicopatología más más objetiva por decirlo así nos nos permite hablar de adolescencia hasta los 18 años ¿cierto? pero eso es como porque a partir de de la de los 18 años uno puede decir que una persona puede tener un trastorno de personalidad pero sabemos que psicológicamente hablando uno puede hablar de unos procesos que no se cortan que no comienzan exactamente a los 12 años ni terminan exactamente a los 18 de hecho vemos procesos psicológicos que se van dilatando cada vez más con los años por eso hablamos del fenómeno de la adolescencia tardía por eso hoy en día nosotros recibimos en consulta adolescentes de 40 50 60 años hablando en términos de procesos psicológicos que se están resolviendo y que se están consolidando entonces es muy importante hacer ese doble nivel de lo que se debe hacer en términos como diagnósticos objetivos y en términos de evolución de lo psicológico entonces realmente uno podría decir que la crisis de la adolescencia se está dilatando y que uno puede hablar en este momento hasta los 20 22 años de procesos adolescentes hay como les digo conceptualizaciones sobre adolescencias tardías sobre la tercera adolescencia hay un autor que habla pues porque cada vez mientras más desarrollamos más nos desarrollamos como especie más tiempo de dependencia tenemos de nuestros padres entonces por eso es compleja la pregunta pero en términos técnicos en el consultorio sabemos que hay ciertos límites que son normativos pero en el caso ya psicológico uno sí podría decir que ya entre los 20 22 años tendría que haber un cierto proceso de consolidación de la estructura de la personalidad pero obviamente eso puede variar con las personas y con los tiempos por eso siempre hay una cierta relatividad bueno y para terminar Alberto cuéntenos hola doctor gracias buenas noches una consulta en relación a los adolescentes con trastorno de personalidad qué tan complejo es crear o generar el vínculo con ellos y cuánto demora porque en realidad que es complicado son confrontacionales y cuesta llegar a ese lograrlo sí realmente pues y bueno hay una parte de la literatura que dice que al menos entre un 5 y un 7% de adolescentes con trastornos de personalidad severos no logran vincularse en los espacios terapéuticos yo creo que es también importante eso porque a veces a uno le enseñan la terapia como si tuviera que servir para todo el mundo y realmente hay personas que o no se ven beneficiadas o realmente no logran introducirse en el espacio terapéutico o sea como que no tienen indicación para terapia se les llama pero ya con este grupo de adolescentes que pueden tener el acompañamiento terapéutico varía mucho pero si es muy desafiante hay modelos terapéuticos que hablan de que para que se pueda consolidar un vínculo terapéutico se requieren al menos entre 15 y 25 sesiones hay terapias que hablan de entre 6 meses un año para consolidar una relación terapéutica de acompañamiento cuando estamos hablando de adolescentes graves que al menos se requieren de entre un año y 3 años para empezar a evidenciar pues cambios terapéuticos significativos entonces en esa medida lo que yo les mencionaba ahorita de hecho pueden también entrar en Adipa el curso que dimos hace 8 días estaba específicamente centrado como en estrategias de alianza terapéutica con adolescentes y con adultos con trastornos de personalidad porque claramente es un un gran desafío que muchas veces no se termina logrando pero pero claramente hay una de las claves fundamentales es poder sobreponerse leer contratransferencialmente muchas de las pruebas que los adolescentes hacen y poder sobreponerse hasta hasta prueba que ellos realizan del vínculo constantemente poder mantenerse en un lugar de confianza pero poniendo los límites terapéuticos necesarios que a veces esa mezcla no es no es no es no es fácil como experiencia creo haber logrado algo con un consultante pero saliendo del setting terapéutico salimos a caminar y eso me me sirvió bastante lo mismo que me ha ayudado con con las personas que que tienen un asperger pero no muy muy básico digamos también saliendo fuera del setting y interactuar con más personas lo que me hace bueno creo que por ejemplo este tipo hay terapeutas que hoy en día ya hacen atención domiciliaria según los lugares porque en algunos lugares se acepta o no pero este tipo de 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 setting diversificado a veces y es es una opción que a veces facilita el proceso yo a mí me preocupa porque sé que algunas personas están diciendo que se deben ir que necesitan la lista de sí pero no ya explicamos la agenda así que no se preocupen ah bueno no hay problema terminamos con la pregunta de María Jesús o como guste en realidad con tres preguntas bastaba y creo que ya se superaron así que ah bueno entonces dejemos por ahí porque y bueno no agradecerles mucho nuevamente por su participación por los comentarios del chat y y bueno espero que para profundizar muchos de estos temas nos podamos ver más adelante gracias les damos entonces a todos ustedes muchísimas gracias por su participación y obviamente también a nuestro expositor maravilla Daniel Espinosa se lució ¿no? lo hizo genial ya entonces muchas gracias vamos a ver vamos a ver